El gobierno le apostó a mejorar la calidad educativa y lo está logrando. Así lo reconocen los colegios magisteriales que dicen que aún se puede hacer un poco más, porque en 53 días de clases continuas se dispone a diario de una merienda escolar, de una plataforma virtual y se reconstruye la infraestructura educativa. Bueno, estamos avanzando con muy buen paso, eso para nosotros es muy valioso. Hemos alcanzado una muy buena gobernabilidad en el sistema educativo sin necesidad de reprimir a nadie. Se han mejorado las condiciones de la infraestructura, todavía hay mucho por hacer, pero vamos por buen camino. El magisterio sigue comprometido con el sistema educativo nacional, que para nosotros eso es muy valioso. Y por otro lado, está mejorando muchísimo la matrícula, la alimentación escolar llegó desde el 1 de febrero a las escuelas, que eso no había ocurrido nunca, es hasta el gobierno de la presidenta Xiomara que estamos haciendo esto. Estamos trabajando en equipo muy bien con otros ministerios, como con CEDESOL, con la ministra Carla de la Secretaría de Salud, estamos vacunando en nuestras escuelas. Por otro lado, con Condepor estamos impulsando todo un tema de deporte, con la Secretaría de Arte y Cultura también estamos trabajando temas. El sistema educativo transita hoy por un muy buen camino. Desde el inicio de la administración Castro, Educación, con el apoyo de profesores cubanos y su programa Yo Si Puedo, erradicaron el analfabetismo en más de 100 municipios. 52 se integrarán el próximo mes hasta enseñarles a leer y a escribir. Pero eso no es todo. Se requiere de al menos de 10 mil docentes para extender la cobertura educativa. El concurso le dio entrada a los docentes en las pocas plazas que hay, pero la Nación Hondureña y el país necesita al menos 10 mil docentes más, que significa crear esa estructura presupuestaria. Sí, los docentes están siendo nombrados con sus bemoles, porque siempre hay dificultades, pero es necesario, se necesitan más docentes. Solo en Olancho tenemos mil centros educativos que solo tienen un docente. Solamente para ahí ocuparíamos al menos 2 mil docentes más para que por lo menos sean tridocentes. Cada docente va a tener dos centros educativos. Si nosotros contratáramos 6 mil docentes para eliminar la unidocencia, solo en Olancho se quedarían esos 6 mil docentes. De nada sirve tener más docentes, una buena infraestructura, textos escolares y otros apoyos si no se actualiza la currícula educativa para adoptarlos a los tiempos modernos y de los demás países de la región. Es así que nosotros, organizaciones magisteriales, estamos haciendo un planteamiento de reforma en la nueva estructura administrativa que va a ser el que va a refundar el proceso de educación. Así que estamos participando como nuevos programas educativos, nuevas viabilidades en el sector acceso y equidad. Así que nosotros estamos aquí para proporcionar que esos elementos bases vayan siendo propósitos para la calidad de la educación en beneficio de la población hondureña, específicamente el sector educación. Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en Honduras señalan que la educación ha retrocedido una década. Sin embargo, observadores sociales como la ASJ reconocen adelantos en la educación en solo 27 meses del actual régimen. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.